La imitación de Cristo de Tomás de Kempis Libro tercero, capítulo 2 La verdad habla interiormente sin muchas palabras Es verdad que pueden pronunciar palabras Pero ellas no dan el espíritu Hablan elegantemente Pero si tú guardas silencio No encienden el corazón Enseñan la letra Pero tú abres el sentido Predican misterios Mas tú los haces comprender Promundan preceptos Y tú ayudas a cumplirlos Enseñan el camino Y tú das energías para recorrerlo Ellos obran exteriormente Mientras tú instruyes y mueves el corazón Ellos riegan la superficie Y tú por dentro Das la fecundidad Ellos claman sin cesar Y tú das al oído La facultad de entender La facultad de entender La facultad de entender La facultad de entender Gracias.